Un nuevo hecho de sangre se registró en la ciudad de Buga, esta vez se trata de un hombre de 29 años. En instalaciones del Hospital San José por hechos ocurridos en el barrio Estambul, personal de la SIJIN realizó inspección técnica al cadáver de Arnold Javier Martínez Muñoz, de 29 años, quien presenta heridas ocasionadas con arma de fuego, registra anotaciones por lesiones culposas, móviles agresores o en materia de investigación. ¡Gracias!